No da suficacia porque el hospital de la mina ha sido el problema que no han cobrado casi nunca. Como dice la doctora Lara, yo admiro todo eso. No es que quedan mirificadas, ya quedan todas las enfermeras sin cobrar y los médicos y todo el mundo. 400 enfermeras mínimo, tenemos maternidad de la mina y no han cobrado su salario del mes de enero. ¿Entonces me dice que son cuántos meses? No, son un mes, el mes de enero. Pero siempre hay un retraso porque el señor, el dueño del bien y el mal, que es el doctor Mario Lama, paga siempre 28, 29. Hasta el 24 de diciembre puso el dinero a las 6 de la tarde, las enfermeras no cobraron y los médicos 24. ¿No hay dinero? Dijeron ahora mismo acá. Bueno, el problema, el dinero tiene que aparecer porque ya nosotros trabajamos. Y de lo contrario, si el dinero no aparece, nosotros vamos a hacer un campamento aquí frente a esta institución.